Cabe recordar que Martínez sostuvo una discusión con la representante Angélica Lozano, quien lo acusó de estar haciendo lobby a favor de las altas cortes en el marco del debate de equilibrio de poderes a razón de su aspiración a Fiscal General de la Nación. Desde diferentes sectores se escuchó replantear esta figura en la presidencia de la República. Con menos de un año en el cargo de coordinador de los principales asuntos de la Casa de Nariño, Néstor Humberto Martínez presentó renuncia a su cargo. Se dice que tendría la intención de ser ternado para Fiscal General de la Nación, tema por el que precisamente hace poco sostuvo un acalorado debate con la representante Angélica Lozano. En el Congreso de la República las reacciones no tardaron. Aquí lo que quedó en evidencia desde hace dos semanas, gracias a la representante Angélica Lozano de la Alianza Verde, es que Néstor Humberto Martínez estaba usando su cargo y su influencia para hacer lobby con los presidentes de las cortes a favor de su propia candidatura fiscal y eso es inaceptable. Aparte de que está lleno de conflictos de intereses por negocios, por ser el abogado de los cacaos, por representar toda suerte de negocios, además entonces también usa y abusa del cargo. López considera que el presidente Santos debería replantear esta figura del superministro, pues en su opinión este cargo en manos de Martínez no prestó mucha utilidad. Este cuento de los superministros no sirvió para nada distinto de hacer un super enredo y además de que se usaran cargos públicos para beneficios particulares. Espero que el presidente aprenda la lección y tenga mejor acierto a quienes nombra para acompañarlo en el gobierno. Para la senadora de la Alianza Verde Martínez, no solo no aportó al debate de las reformas de equilibrio de poderes, sino que ayudó a entorpecer la gestión de ministros como el del Interior, Juan Fernando Cristo.